Diccionario. Arroba diccionario. La desapasión es la ausencia o falta de pasión o emoción en una situación, acción o relación. Se refiere a un estado en el que predomina la neutralidad o el desapego emocional, lo que permite que una persona actúe o piense de manera objetiva, sin dejarse influir por sentimientos intensos o personales. Este concepto puede ser valorado en contextos como la toma de decisiones o el juicio imparcial, donde es importante evitar que las emociones nublen la razón. Sin embargo, también puede tener connotaciones negativas si se percibe como una falta de interés o compromiso.